Hey, hey, hold up, hold up, let's go, let's go Ella se fue, uh-oh-oh No sé si un día la volvete a ver Ella se fue, uh-oh-oh No sé si un día la volvete a ver Ella se fue, lo sé, lo sé Y todavía yo no lo puedo creer Es que mi mente no la quiero olvidar Es que mi mente no la quiere sacar